100% personal, encima 100 digital. Se entregan este reconocimiento los acroartistas Belkis Castillo y Robert Sánchez. Gracias, es lo que pasa siempre, ¿no? Pero dar las gracias a toda esta gente buena que me ha manifestado tanto sentimiento de amistad, de cariño. Hay que decir que antes de Domingo Bautista la televisión era muy sobria, era muy formal, era muy elitista. La televisión tenía unos códigos que nadie se había atrevido a tocarlo hasta que llegamos. Y creo que ese fue el sello distintivo, que Domingo Bautista lleva la animación alta de la radio a la televisión. Ciertamente yo nací en el sector de Villajuana. Aquí en Santo Domingo. Pero a la edad de 6 años me fui a recibir a Moca, a un campo de Moca llamado Hinchas, donde mi padre era el señor Arsenio Peralta. Yo desarrollé en Moca, allá en ese campo, mi infancia. Entonces pues eso me da una identidad muy estrecha con lo que es la mocanidad. Y me siento muy orgulloso de ello. Ciertamente que esa etapa infantil pues marca uno y ahí se quedan las raíces de uno. Yo de la capital llegué a Moca con apenas 6 años y retorno a la capital ya con unos 16 años, 17 años. Es decir que mis raíces son mocanas. La niñez mía, la que ya yo tengo conciencia, es cuando estoy en Moca, porque yo llegué a Moca de 6 años al campo a Hinchas. Bueno, y era una niñez propia de un niño de un campo. Me fui relacionando con el mundo, si se quiere, campesino, ¿no? De lo que era el entorno que me rodeaba y lo que mi padre hacía, que era bregar con incas, con propiedades. Y así pues veía todo lo que era sembrar la yuca, cortar los plátanos, atender los animales. En fin, una vida propiamente del campo. Esas son cosas que te quedan en tu interior y te marcan para siempre. Y ya uno en esta etapa lo que viene es soñando casi algún día volver a esas raíces. Entonces ese fue mi proceso. Yo hice una vida común y corriente, como la de cualquier joven o niño o infante, en un entorno propiamente del campo. Bueno, Domingo, ¿tú estás o no estás? Yo estoy, yo estoy. Lo dice la gente en la calle que yo estoy definitivamente. Cuando yo llego a la capital con apenas 17 años, yo siempre allá en ese campo sentía inquietudes por este asunto de la comunicación. Y tengo como referencia que mi señora abuela, doña Pefa Guzmán, era una mujer muy culta, muy culta. Y en ese campo mío, ya en esa época se recibía el periódico El Caribe. Y también puedo decir que la televisión llega a la República Dominicana en el año 1952. Y ya en el 53, es decir, un año después de la televisión llegar al país, ya en mi casa había un televisor. Porque mi señora abuela, doña Pefa, era una mujer, como decía, muy culta, muy enterada, muy informada. Entonces eso de una u otra forma me marcó. Estando yo en Moca, ya en mi campo, yo le envié una carta al director de Radio Televisión Dominicana de esos años, que era el señor Ramón Lorenzo Perellón, solicitándole que me dieran la oportunidad de yo hacer práctica de camarógrafo. Yo en el campo soñaba que cuando viniera aquí a la capital, yo quería entrar a Radio Televisión Dominicana para ser camarógrafo. Y ciertamente, cuando vengo ya a recibir a Santo Domingo, pues logro entrar al Canal 4, estamos hablando en el año 1967, en el departamento fílmico, que lo dirigía don Nelson Rodríguez. Para la época todavía no existía el video TI, lo que se trabajaba era en fílmica, se firmaban los acontecimientos, las noticias, eso se procesaba en un revelado, y entonces esas imágenes se proyectaban en cámara. Es decir, que mi primer contacto con los medios fue esa experiencia. ¿Qué pasó a partir de ahí? Que yo comencé a formarme y estudié periodismo, estudié periodismo por correspondencia, imagínense. Y logré insertarme como reportero de varias emisoras aquí en Santo Domingo. La primera emisora donde yo trabajé como reportero fue en HIJB, que la dirigía don Pedro Gil y Turbides. También trabajé en un momento dado en La Voz del Trópico, allí estaba don Mario Rivadulla como director de prensa, y en la última emisora que trabajé como reportero fue en Radio Clarín. ¿Qué pasó? Que yo, concomitantemente con mi trabajo de reportero, yo tenía un empleo en el gobierno, yo era auxiliar de mecanografía de la Dirección General del Impuesto sobre la Renta. Allí yo conocí un familiar muy cercano de Wilfrido Vargas, que se llamaba Milcías García. Milcías de conociendo, ¿no? De que yo me desenvolvía en estos quehaceres del periodismo, de las emisiones de radio. Le dice a Wilfrido Vargas, mira, conmigo trabaja un muchacho que luce muy inquieto, muy dinámico, que él es periodista. Yo creo que ese muchacho te puede ayudar mucho en la promoción de los beduinos. Los beduinos era la primera orquesta que tuvo Wilfrido Vargas. Y él creó el puente de comunicación con el maestro, y se dio una relación exitosa. La combinación Wilfrido Vargas-Domingo Bautista fue explosiva. Porque si bien es cierto que el maestro, pues, revolucionó, ¿no? Y trajo nuevos colores al merengue. Nosotros como promotor, hicimos también un trabajo muy importante, que contribuyó en forma determinante a la proyección y al éxito de la objeto de Wilfrido Vargas. Ahí viene ese vino. Gente que progresa. Pochi, familia y la cocodrón. Al yo haber estado vinculado a la promoción artística, yo mantuve una relación muy estrecha con los más sobresalientes animadores radiales de la década de los años 70. Hay que hacer mención, entre otros, de Rubén Cabilo, Nelson Ruiz, Miguel Ángel Herrera, Francis Moya, Enrique Fernández, el Bello Bello, Freddy Abreu. En fin, yo digo, y yo he analizado con el tiempo, que al yo haber tenido ese vínculo tan cercano con esos protagonistas de la animación radial de los años 70, de manera inconsciente, cuando llego a la televisión, utilizo el estilo de radio que no era usual en televisión, y eso definitivamente me marcó, me creó una espectacularidad grandiosa como figura nueva de la televisión. Porque hay que decir que antes de Domingo Bautista, la televisión era muy sobria, era muy formal, era muy elitista. La televisión tenía unos códigos que nadie se había atrevido a tocarlo hasta que llegamos. Y yo digo, hoy en día ya ha transcurrido casi 40 años de todo este proceso, que de ahí viene el hecho de que yo cuando llegué a la televisión, comencé a vocear, a brincar, los colores de Domingo, un lenguaje muy llano, muy corriente, muy del barrio, porque conmigo se dio el fenómeno de que el muchacho del barrio, el muchacho común, el muchacho normal, le llegó una oportunidad de llegar a la televisión, y presentó credenciales como él las sentía. De forma hasta inconsciente, eso no fue planificado, ni creo que ese tipo de cosas cuando se hacen planificadas salen. Todo fue al calor de una oportunidad que me llegó, que debo ser justo y dar la gratitud siempre eterna, al maestro Don Sommer Carbusia, que en esos años era el director de programación de TV13, La Gran Sensación, y él nos dio la oportunidad de llegar a la televisión de manera profesional, porque habíamos hecho algo antes del Canal 13, pero muy esporádico. Estuvimos, por ejemplo, en el programa del maestro Wilfrido Vargas, que se llamaba en aquellos años Wilfrido en vivo, que se hacía los domingos en televisión, específicamente en radio y televisión dominicana. Pero ya de manera profesional, hay que hablar del Domingo Bautista, cuando en el año 1986 llega a TV13 La Gran Sensación, que era dirigida por el maestro, siempre respetado y agradecido, Don Sommer Carbusia, que lamentablemente falleció hace unos meses. Entonces ese fue el proceso que se dio conmigo, en términos de lo que yo hice en la televisión. Yo no fui programado, no, no, las cosas fueron fluyendo, fueron saliendo, fueron saliendo. Y creo que ese fue el sello distintivo, que Domingo Bautista lleva la animación alta de la radio a la televisión. Yo creo que soy más animador. Eso no quiere decir que no tenga quizás la capacidad de asumir la conducción sobria, formal de cualquier evento o presentación artística. Pero mi temperamento, mi espontaneidad, cuando estoy en un escenario, definitivamente me enmarca en el concepto del animador. Yo creo que muy pocas veces se puede lograr esa dualidad de ser animador y presentador a la vez. Generalmente los estilos se definen y las personas asumen tal o cual. En mi caso particular, cuando hay que conducir un evento con sobriedad, con formalidad, yo lo hago. Pero también cuando hay que subir a una tarima, presentar en una orquesta ante un público multitudinario y popular, también tengo la capacidad de manejarme en eso. Es decir que, aunque esencialmente la gente me conoce y me visualiza en el rol de animador, el animador tiene que tener mucho de espontaneidad, de cosas que salen al momento y que puedan ser hilarantes en algún caso y que provoquen la alegría en el público. Pero también, si estamos en un acto solemne, formal, también tenemos la posibilidad de hacerlo. ¡Sí! ¡Ahí es! ¡El gigante! Bueno, dale para allá, dale energía. Ponte alegre, ponte siempre arriba. Ese fue un recurso, el vestuario, o lo que la gente hoy llama los colores de domingo, fue uno de los recursos que utilizamos para ser diferente, ser novedoso, ser distinto cuando llegamos a la televisión. Yo digo que conmigo se dieron una serie de condicionantes que permitieron que nosotros rompiéramos todos los estereotipos de la época. Por ejemplo, comenzando como te decía hace algún momento, el hecho de animar en televisión como se animaba en radio, eso fue un atrevimiento, porque no era usual ni era aceptado. E incluso, yo tuve que pagar consecuencias por eso, porque un sector élite de la sociedad y élite de la clase periodística del espectáculo que me criticó de forma muy acérrimo, ¿no? Ese estilo de animar como si fuera en radio, en televisión. Pero también el vestuario era un elemento muy llamativo por lo estrambótico de la época. Ver un hombre vestido con un traje de arriba abajo de rosado, eso era, eso era, había que ser muy guapo para hacer eso. O ponerse un traje rojo, un traje verde, amarillo. El danzar, porque no voy a decir que soy un bailarín, ¿no? Pero tener movilidad, un escenario. Y si estaba presentando a Johnny Ventura, coger la coreografía de Johnny Ventura y montarla. O si estaba con lo Kenton. Es decir, no era usual que los animadores o los conductores de televisión antes de Domingo Bautista hicieran esa cosa, ¿no? Cada quien estaba definido en su rol. Entonces, ciertamente, a nosotros nos tocó romper con todo eso y venir con códigos diferentes. Y el vestuario fue determinante también. Hubo un momento que yo me deprimía. Debo aceptarlo. Porque tener un sector importante de la sociedad y más aquellas personas que tenían en sus manos medios para hacer opinión y uno comenzando. Porque si me critican ahora, yo de eso me río y me lo gozo. Pero tú, con el desafío, ¿no? De ganarte un espacio, de tener un ascenso social, profesional, económico, y tú comenzarás a sentir un cerco de cuestionamiento, pues eso a cualquiera le afecta. Y a mí, yo no puedo negarlo, en un momento, pues, sentí hasta las ganas de salir. Porque fue un acorralamiento que se hizo conmigo. Porque no se entendía lo que yo hacía. Y más para la época, era muy atrevido. Era muy irreverente. Era muy desafiante. Rompimos con todos los esquemas y los estereotipos. Y con nosotros, quizá este fue un ingrediente que también reforzó muchas críticas, nosotros le abrimos las puertas a una generación que no tenía ninguna posibilidad de entrar a televisión si no aparece un amigo bautista. Y hago mención de nombres específicos. Michael Miguel Holguín, un gran profesional y un animador también espectacular, nunca hubiese pasado si el amigo bautista no le abre las puertas. Pero si te hablo de Nelson Javier el Cocodrilo, que es una figura de gran peso en la región del Cibao y específicamente de Santiago, también fue de los beneficiarios de esa apertura que yo representé. Si te hablo, por ejemplo, de Miguel Ortega, otro animador que con nosotros descoyó, Tommy Amelo, y de ahí vino una corriente donde aparecen figuras como el Pachá, que de una u otra forma está influenciado, pero el estilo original nuestro, hablar de Emilio Ángeles y otros tantos más. Es decir, que nosotros abrimos las puertas. Y voy a decir aquí, como dijo una vez Ramón Alburquerque, frente a la Liga Municipal Dominicana. Yo lo voy a decir sin la palabra obscena que le expresó, pero Domingo Bautista representó para esa generación la expresión de Entra en Todo, de que cada generación tiene sus códigos, ya sea de expresión, de vestir, de bailar, de actuar, de pensar. Pero a nosotros nos tocó romper las puertas y al abrir esas puertas entraron otros que también agregaron sus estilos, sus sellos a esa línea espontánea de hacer televisión. Entonces, ciertamente, yo me siento muy contento, me siento muy feliz, me siento halagado, si se quiere, porque los hechos son los hechos históricos y nadie puede optiarlo, porque son realidades que están ahí, que sucedieron y que se quedan marcando los tiempos. Y eso sucedió con nosotros. Me he encontrado aquí con amigos, con gente que de alguna forma ha valorizado mi trayectoria. Siento la gran satisfacción de que Araceli Ismelo fue la primera figura femenina que hizo pareja con nosotros en la conducción de programas televisivos. Y me satisface muchísimo el hecho de recordarla con respeto, con admiración, con simpatía, porque ella también fue una joven que presentó credenciales como una figura muy refrescante de esos años de la década de los 80. Y logramos hacer lo que en su momento se llamó la mejor pareja televisiva de la época, porque se dio una química que trascendió lo profesional y cayó lo personal, lo afectivo y yo diría que hasta lo familiar. Lamentablemente Araceli se fue a destiempo con todo un potencial por delante a desarrollar, pero siempre estará en mi mente y yo diría que en la de mi generación y aquellos que fueron seguidores del fenómeno, el respeto, la admiración y el cariño a su figura, a su talento y a todo lo que dio junto a Domingo Bautista en esta primera etapa del Canal 13 en el año 1986.